Deja el zapato, no lo vas a quitar. Vente, Yere. Bájate. Vente, Yere. Se cae, se va, se cae. Bájate, vente. Vente. Ey, 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 Yereli, ey, 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 Yereli, ey, ey, ey. Oiga, mami. Ey, 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 Yereli, ey, 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 Yereli, ey. Tú, Naomi, ey, 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 Naomi, ey, ey, ey. Se va, se cae, 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 ¡Ay, traviesa! ¿Era lo que andas haciendo? ¡Ira la comadre! ¡Ira la comadre! ¡Ey! ¿Por qué te subes a la bola? ¡Ay! 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 ¡Ay, chamaca traviesa!